estamos en óptica florida junto a ciro como todas las semanas las cámaras de sugerencias comerciales han llegado hasta aquí bueno como siempre con muchas novedades para comentarles a todos ustedes como estás bienvenidos y hoy vamos a estar mostrando la nueva colección de anteojos del sol morme que acaba de llegar así como algunas otras pero hoy exclusivamente vamos a estar mostrando la línea morme para decirles un panel bueno llegó morme llegó también la nueva colección de anteojos de sol polaroid genco serengeti oaxu son las marcas que empezaron a llegar ya desde hace un tiempito pero hoy vamos a estar mostrando la nueva colección de morme que acaba de llegar por ejemplo podemos tener este modelo que tiene la particular unos cristales polarizados en color gris pero con la particularidad que todo el lente se dobla ya lo hemos visto en alguna otra modelo de una marca más conocida así y que puede ser fácilmente con un estuche pequeño que tiene de poderlo estar llevando en el bolsillo a este modelo podemos tener así con cristales grises y armazón en color azul también lo podemos tener en color negro simplemente lo hacemos así como para que vean que es el mismo modelo en este caso armazón en color negro cristales en color gris podemos tener algo un poco más clásico en este caso armazón en color negro brillante con cristales polarizados en color verde o g15 patillas un poco más ancha tiene bastante variedad redondos rectangulares bastante curvos por ejemplo podemos tener este modelo así negro opaco con cristales polarizados en color verde patillas un poco más finas con cierta flexibilidad las patillas podemos tener también un modelo más redondo una combinación de colores en color negro y gris cristales polarizados también tiene ya lo trajo el año pasado y los volvió a través de este año que son estos lentes que son bien grandes con patillas anchas pero con la particularidad que tiene bastante ancho en la parte de arriba no no tanto en el frente sino en la parte de arriba porque porque son lentes que se pueden poner por delante de los anteojos de receta por ejemplo la persona que no quiere hacerse un lente de receta que se siente más cómodo no estar buscando dos pares de lentes o no tiene los fotocromáticos los cristales fotocromáticos bueno puede tener esta opción que lo calza por arriba está diseñado para que los cristales entran y no esté molestando o chocándose uno con otro no es el diseño que tiene podemos tenerlo así con cristales en color verde y lo podemos tener también son cristales polarizados en color gris todos el mismo sistema dentro de las líneas envolvente bueno podemos tener este modelo armazón en color azul cristal polarizado gris patillas con terminales en color gris es bien curvo bien envolvente podemos tener también un modelo este tipo de modelo así con un poco de patillas más finas también envolventes trae una línea deportiva donde traen un complemento este modelo así por ejemplo línea deportiva deportiva también tiene la parte para que respire cuando nosotros estamos haciendo algún deporte un deporte náutico un voleibol playa no y a la vez tiene un suplemento donde se pueden poner los cristales graduados se pueden hacer monofocales se puede llegar a ser un multifocal también se da el espacio como para poder llegar a hacerlo podemos tener este modelo así podemos tenerlo un poco más colorido en este caso con un espejado en los cristales patillas en negro y azul que vienen también con el complemento para poder ponerle los cristales y después un deportivo que viene solo que no viene con el complemento que puede ser algo así bien colorido cristales espejados también bueno esto es parte de lo que es la nueva colección de morma que tenemos aquí que seguro bueno como ya dije a todas las otras marcas que hemos traído o bajo que también trae deportivos de este estilo toda la buena la línea mdq que hemos tenido durante y renovado durante todo el año toda la parte de polar hoy que lo vamos a estar mostrando en el próximo programa pero vino bastante completa con lentes que se pueden muchos graduar también lo que se busca hoy cuando se compra un lente está la parte deportiva los envolventes pero cuando miramos una marca también buscamos para aquellas personas que usan graduación o graduaciones altas que a veces nos pregunta si se pueden hacer lentes de sol graduados bueno una de las opciones que tenemos hoy con la promo del 25% el 2x1 que en el mes de octubre el color va gratis o sea si se hacen para lejos el color lo pueden decir lo quiero de sol y pero siempre son lentes de receta en este caso nosotros estamos mirando o se ve mucho y las marcas también hacen y este lentes donde se puedan graduar o sea donde se pueda sacar el cristal que ya tiene y poner cristales graduados solares que pueden ser teñidos o pueden ser también polarizados recordar que el efecto de polarizados o los cristales polarizados hoy también lo podemos tener graduados que vienen en color gris en color marrón y en color verde o g15 excelente cielo como siempre gracias por recibir a las cámaras de sugerencias comerciales quedó clarísimo entonces los invitamos a todos a que se acerquen hasta óptica florida gracias no solo una cosita más recordarle que seguimos con el 25% comprando armazón más cristales de la línea tribeo y billonar seguimos con un 25% de descuento más la promo 2x1 que según lo que vayan a comprar y según la grabación pueden estar llevándose un segundo par para lejos un segundo par para cerca inclusive se pueden estar llevando un multifocal o el mismo multifocal que a esto lo pueden estar eligiendo como dije hace un ratito con el teñido y se llevan un lente de sol este completo armazón de la línea de regalo más cristales graduados de color excelente entonces estas han sido las novedades de esta semana desde aquí desde óptica florida muchísimas gracias no abrazos a ustedes como siempre decimos lo esperamos en un próximo programa con una nueva colección